Y bueno, bienvenidos al canal de ShadyJones503, el día de ahora vamos a hacer el resultado de la rifa con Barico. Así que bueno, ya tengo abierto aquí TweetDraw, que es otra manera de sacar el ganador de una rifa, por si alguna vez necesitan hacer una en Twitter. Y básicamente aquí lo que se hace es que se coloca la URL del tweet y con eso él les elige un ganador aleatorio. Así que, bueno, mucha suerte a todos los que han participado en la rifa con Barico. Agradecerle a Barico también por prestarse a apoyar este tipo de cosas, para apoyar el canal. Ha servido un montón, han habido un montón de nuevos subs y espero que también les guste el canal, que al final trato de hacerlo variado. Así que bueno, espero que haya un poco de todo para todos. Así que vamos ahora, vamos a hacer como siempre dos ganadores. O sea, vamos a elegir dos personas, no porque vayan a ganar los dos, sino que por si la primera persona que sacamos no cumple con los requisitos. Entonces luego nos vamos, solo déjenme un segundo, voy a mover aquí la cámara porque hay demasiada luz por ahí. Un poquito mejor. Entonces vamos a sacar el ganador y si la persona no cumple con los requisitos, pues entonces buscamos un segundo ganador. Así que bueno, suerte, mucha suerte ahí a todos y vamos a darle pick random retweet. Y bueno, ok, el ganador es Daniel, o sea, básicamente aquí Daniel, solo que tenemos que buscar acá cómo obtener el nombre de Twitter, porque pareciera que no... Daniel, 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 aquí está. Ok, Daniel retuiteó, o sea, ahí está el tuit de Barico. Vamos a ver acá si básicamente, pues sí me está siguiendo a mí y está siguiendo también a TheGamerDBG. Vamos a ver si cumple con eso. Ahí está TheGamerDBG, ShadyJones y por supuesto Barico, que lo vimos por aquí arriba, quiero ver. Sí, ahí está. Así que, bueno, muchas felicidades a Daniel. Daniel, ganaste, me imagino que creaste ahorita Twitter simplemente para eso, porque al final se ve que hay muy pocos tweets, pero muchas felicidades a Daniel49454854 por ser el ganador de la rifa de 25 dólares en una tarjeta iOS o Android. Así que bueno, eso era con respecto a la rifa, ahora vamos con otras cosas que también tengo preparadas para el día de hoy. El día de hoy lo que quería platicar un poco era sobre en sí, qué son los mazos meta, qué son los mazos off meta y qué son los mazos anti meta. Mucha gente cuando oye estas palabras o cuando a veces las ve en un video de Twitter no saben a qué se refieren. Entonces, bueno, el meta, ya lo habíamos mencionado en algún otro video, es lo que se está jugando en el momento. Ya sea porque las cartas representan una ventaja en ese momento puntual de la competición, ya sea porque la sinergia entre las cartas es muy buena y mucha gente la está utilizando. Entonces el meta es lo más usado, pero no lo más usado porque todo el mundo lo usa, sino que lo más usado porque las cartas hacen sentido usarlas en ese momento. Pero entonces, por ejemplo, acá vamos a ir viendo ahí un análisis de qué estamos hablando tanto en meta, qué estamos hablando con anti meta y qué estamos hablando con off meta. Entonces el meta, bueno, el meta de día de hoy, qué cartas están en el meta? Bueno, el gigante, un montón de gente usando gigante, variante, todo tipo de gigantes, tanto en competitivo como en ladder, gigante con triple, gigante con el príncipe oscuro, gigante con el otro príncipe, gigante, bueno, al final gigante por todos lados. Esa es parte del meta. Otra carta que está a día de hoy en el meta, bueno, el minero. Aquí básicamente el minero, hay un montón de mazos de control. Hace poco, como podrán ver, hay videos de Whitsack, hay videos también de Álvaro, hay videos de Clash with Ash con minero, donde al final ahorita están usando distintos tipos de minor control. Otra carta que está en el meta, el príncipe, desde el buff, está muy fuerte. Mucha gente lo está utilizando, tiene mucha fuerza de ataque, tiene mucha fuerza obviamente en defensa también, y al final sirve para ponerlo atrás de un tanque, así que mucha gente lo está usando. El príncipe oscuro, bueno, después del último buff, entró de plano en el meta. Hay mazos de triple mosquetera con el príncipe oscuro, hay mazos de golem con el príncipe oscuro, hay mazos de gigante con el príncipe oscuro, y así puedo seguir diciendo un montón de cosas. Luego está el mago eléctrico, fíjense que el mago eléctrico al final ha entrado en el meta, o sea, está en el meta actual, pero más que nada porque defiende a los príncipes. O sea, al final lo pueden poner uno a un lado, y resetea al príncipe y evita la carga del príncipe. Entonces por eso está más en el meta, y obviamente también para detener cualquier, por ejemplo, combina muy bien con el peca, combina muy bien con el gigante, para detener al dragón infernal. Entonces es otra carta que está dentro del meta. De ahí el mega esbirro, está muy presente también, está en mazos de ballesta, está en mazos de miner control, está como lo podemos ver aquí en mazo de gigante. Y bueno, los hechizos, los hechizos sí digamos que nunca podemos decir si son meta o no meta, o sea, sí podemos decirlo, pero digamos que dependiendo del mazo, hay mazos donde le va mejor una bola de fuego, hay mazos donde le va mejor el veneno. Entonces vamos a ir acá nada más a chequear que otras cartas pueden estar en el meta dentro del día de hoy. Y si hablamos del ladder, todavía se ve mortero, entonces digamos que el mortero todavía está en el meta, el caballero definitivamente está en el meta, las dos cartas de uno están en el meta, porque se usan para hacer todos los ciclados. Si hablamos del ladder, las arqueritas también están en el meta, y si hablamos de competitivo definitivamente no están en el meta. Y luego veamos, bueno, el barrilito salió del meta, o sea, el barrilito estaba y ahora realmente como que está fuera, fuera. Realmente ya nadie lo está usando, el Tesla está en el meta, está tanto con mazos de ballesta como con mazos de peca, en algunos casos con mazos de gigante. Entonces al final el Tesla está dentro del meta. En ladder el noble sigue estando en el meta, porque mucha gente lo tiene alto. Entonces al final lo siguen utilizando, y al igual que los bárbaros también dentro del ladder, pues siguen estando en el meta. Y el golem de hielo está en el meta en ambos lados, tanto en competitivo como en ladder. Y luego, veamos si se me queda alguna carta, bueno, la mosquetera está en el meta de ladder. Y la valquiria se está queriendo meter, la valquiria no está en el meta, pero digamos que por ahí he visto un par de mazos a día de hoy. Bueno, la choza, la tan amable y adorable choza que está en el meta. Y así, bueno, simplemente es como un ejercicio de comentar un poco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de comentar que es el mazo meta, pues lo vamos a probar, lo vamos a probar en desafío, así rápidamente. Y vamos a probar el mazo meta, el mazo anti-meta y el mazo off-meta. Entonces, bueno, mientras tanto tal vez lo que puedo hacer es irles comentando al final que otras cartas se me quedaron entre las épicas. Entonces, el sabueso ha vuelto al meta. Hay por ahí varias versiones de sabueso ahí que están dentro del meta. Y entonces, también, bueno, aquí este es un lockbait al solo verlo, pero la cuestión es que no sabemos ahora en el meta. De hecho, no sabemos si es el lockbait normal o el lockbait con príncipe. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí. Me voy a ir aquí porque ya se gastó la pandilla. Entonces, al final ahí, digamos que puedo aprovechar. Y, uy, bueno, mal, 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 porque según yo iba a poder pegarle a la princesa. O sea, sí estoy haciendo daño. Digamos que esa parte no está mal. Pero el problema es que podría haber hecho mejor daño. Voy a defender aquí quizás. Bueno, contra el lockbait normal no sabemos si es el lockbait que lleva tornado, si es el lockbait que lleva la torre infernal. Al final no sabemos, pero bueno. De momento, lo que les decía, ¿verdad? ¿Qué otras cartas están en el meta? Bueno, el tornado está dentro del meta porque lo quieren involucrar tanto para usarlo con la nueva carta como también para usarlo con otras cosas. Así que el tornado también está en el meta. Vamos a ver aquí cómo nos va con este push de gigante. De momento, bueno, ni tan mal. O sea, el gigante llegó, ahí está el tornado. Bueno, es lo que les decía, el tornado está en el meta. Bueno, y ahora hay que tener cuidado porque justamente me va a tirar el barril. Lo mejor quizás sea defenderlo con bola de fuego y anticiparme a la princesa que seguramente me va a querer tirar también. Así evito que me tire la princesa. Bueno, lo bueno es que se viene ya el doble elixir. Y aquí en doble elixir digamos que este mazo puede ir mucho mejor. Así que voy a ir poniendo el gigante aquí pegado a la torre. Se decidió por un cohete que al final creo que puede ser un error porque yo tengo doble príncipe. Y si bien él tiene ahorita digamos el espíritito de hielo y la princesa, no creo que eso le vaya a servir para defenderme esto. Si, era lo que decíamos. O sea, al final puede ser que me tire otro cohetazo, eso sí puede hacerlo, pero no estoy seguro porque le estoy metiendo demasiada presión. Me imagino que ya está calculando que con el cohete tronco me ganaba, pero ya ahorita la presión es tal que no iba a poder ganar. Así que bueno, este es un mazo meta, como ven, o sea, incluso le puede ganar a Lockbait, así que a pesar de que Lockbait es bastante fuerte. Y ahora vamos a hablar un poco de los mazos anti-meta. Bueno, ¿qué es un mazo anti-meta? Un mazo anti-meta es aquel mazo que está diseñado para conterear todas las cartas que se están utilizando. Entonces, por ejemplo, en este mazo, el tesla. ¿Por qué es anti-meta? Porque está ante el peca, ante el gigante, ante el golem. Se puede usar un tesla para defenderlos. Los zapis, ¿por qué los zapis? Bueno, los zapis porque al final resetean a los príncipes. Sirven para ralentizar un montón el peca y el gigante. El príncipe, porque también sirve para conterear el otro príncipe. Y los guardias, porque al final los guardias defienden ambos príncipes. Aunque defienden mejor al príncipe normal que al otro príncipe. Entonces, este mazo, digamos que estas cuatro cartas son anti-meta. Las otras cartas las acabamos de ver que están en el meta. Entonces, ¿por qué se le dice mazo anti-meta si tiene una mezcla de cartas? Bueno, porque la mayoría de cartas están hechas para conterear a las otras cartas. Para hacerle counter, para complicarle la vida a las cartas del meta. Y obviamente, lo que sí queda por fuera en un mazo anti-meta. Siempre debe de haber una win condition, como en este caso el minero. Que esa puede ser del meta. Entonces, ¿yo puedo, por ejemplo, tener un golem anti-meta? Sí, podría. O sea, podría poner todas las cartas que conterean a las otras. Y poner golem de win condition. Entonces, vamos a ir a jugar aquí ahora. Y tal vez luego vamos a hablar un poco ahí de cuáles podrían ser otras cartas anti-meta. Bueno, ¿qué otras cartas anti-meta pueden haber que no estén en este mazo? El golem de hielo. Sirve para parar a los dos príncipes. Este, el dragón infernal. Que a pesar de que está en algunos mazos. Digamos, no está en todos los mazos del meta. Pero sí que sirve para counter. Así que también está por ahí. Y bueno, Daniel 11 de Nova Sandstorm. No me parece que ese sea un clan así como realista. O sea, Nova Sandstorm no creo que exista eso. Pero bueno, lo que uno se encuentra así en estos momentos. Y bueno, de momento podría ser otro lockbait. O sea, podría ser que ahora me toque solo contra lockbait. Y bueno, ¿qué otra carta podría estar anti-meta? Y bueno, con el tema de los príncipes. Obviamente el mazo eléctrico, ya lo decíamos. Pero también aquí los apis. El peca. El peca es complicado. Porque digamos que mucha gente lo puede considerar que está en el meta. Y al mismo tiempo podrían considerar que ahí, por ejemplo. Bueno, ahí vemos un peca. Y aquí es donde hablamos un poco de por qué esta carta es anti-meta. Porque realmente miren cómo counterían los apis al peca. Y miren cómo counterían ahora si pongo los guardias. O sea, realmente con eso ya ese peca prácticamente no hace nada. Y al final también aquí con los guardias y con los apis. Entonces hemos defendido perfectamente ese push. Aquí se viene un counter push. Digamos que fue bueno que él haya puesto eso. Porque si no hubiera hecho un daño bastante grande. O sea, masivo ahí el daño. Y bueno, no quiero gastar tanto elixir. Porque ya sé que lleva un peca. Entonces también quiero guardarme un poco de elixir. Pero bueno, ¿qué otra carta podría ser? Al final decía, el peca es un caso complicado. Porque está en mazos meta. Pero también está en mazos anti-meta. Porque para perfectamente a los príncipes. Entonces, digamos que es una carta ahorita que podría jugarse tanto en un mazo anti-meta. Como en un mazo meta. Ahí depende mucho de con qué otras cartas se acompañe. Y bueno, vamos a ir bajando justamente aquí el príncipe. Porque ya sabíamos que iba a poner todo eso ahí. Lo bueno es que el veneno incluso va a poder acabar también ahí con... Este... Va a poder acabar con la pandilla. Ahí al final se equivocó. Porque incluso me regaló también... Eso que está ahí. Vamos a ver. No creo que le dé para poner otro peca. O sea, lo mucho le va a dar para poner... Y puedo poner aquí también ya el veneno para ir haciendo más daño. Bueno, hoy me tengo que cuidar porque hoy sí viene con la pandilla y... Ah, también tiene eso. Wow. Voy a ir poniendo por acá el minero. Anticipándome un poco. Voy a poner por acá los guardias. Voy a poner atrasado el príncipe. Y voy a poner por acá el mega esbirro. Y de momento no creo que él pueda remontar esta partida. O sea, realmente ya el daño es bastante masivo. Incluso ahorita voy a poder acabar todo con el veneno. O sea, ya realmente estamos a nada de poder llegarle a esa torre. Y quedan 670, pero igual me va a dar el tiempo, creo yo. Pongo nuevamente el tesla aquí. Y es lo que les digo con los mazos antimeta. Están hechos para counterear tanto el meta, que en este momento, o sea, él se debe estar preguntando, bueno, ¿y qué juego? Porque si juego realmente esa carta o la otra carta, igual me va a counterear. Bueno, y pongamos atrasado el tesla por aquí. Hoy pongamos, bueno, ahí viene el peca. Entonces vamos a poner por acá el veneno. Realmente no iba a ser esto. Iba a poner otra cosa ahí, pero al final como se vino el peca, entonces sí tenía que hacerlo. Bueno, ya nos quedamos ya solo a un veneno. Así que voy a apresurar aquí un poco las cosas. Vamos a poner por acá el veneno. Y con esto se termina la partida. Así que bueno, ya vimos un mazo meta. Ya vimos un mazo antimeta. Ahora nos queda solamente el mazo off meta. Un mazo off meta se refiere a todas aquellas cartas que al final no se usan comúnmente. O sea, las cartas tienen sinergia entre ellas. Bueno, aquí no, este no es el mazo off meta. Este es un mazo off meta. Las cartas tienen sinergia entre ellas. Se pueden ocupar. Son mazos, digamos, que no es que me invento y agarro siete cartas random y las pongo ahí y digo, eso es un mazo off meta. No, son off meta porque funcionan. O sea, ya los tengo que haber probado, tengo que haber jugado con ellos. Ver que realmente funcionan. Y luego se dicen off meta porque en su mayoría no usan cartas del meta. Por ejemplo, aquí en este caso, bueno, al usar, digamos, el globo con el leñador. Si bien es cierto que el leñador está en el meta, no está en el meta ahorita con el globo. Entonces, digamos que este pudiera ser considerado un mazo off meta. Así como este otro pudiera ser considerado en este momento un mazo off meta. A pesar que todos saben que ambos mazos funcionan bien. Y bueno, como no tengo mucho tiempo y tengo que irme, voy a ver si todavía tengo disponible por acá una partida que jugué ayer que me gustó mucho. No sé si es el verdadero Bering, así que tampoco me quiero quedar ahorita diciendo que es contra Bering. Pero vamos a ver esta partida. Y fíjense bien. Como es un mazo off meta, el truco de los mazos off meta es sorprender. O sea, de repente la gente nunca se espera que hagan X cosa con este mazo. Entonces, al final, por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver, voy a ponerlo al X2. Bueno, él sale con un golem de hielo desde atrás. Yo salgo ciclando esbirros. Luego él cicla a la pandilla. Y en este momento, digamos, todo es normal. Hasta aquí, todo normal. Digamos, él podría decir, bueno, a saber que un mazo de minero, probablemente un mazo meta. Pero aquí viene la sorpresa. Y es cuando los mazos off meta pueden sorprender. De una sola vez leñador con globo. La torre inferno se queda con el leñador. Le reseteo la torre inferno para que el globo haga todo el daño. Y termino botando la torre. Entonces, al final, después de esto, la torre queda con 1600 de vida. Ya eso es perfectamente defendible. De hecho, yo voy a intentar seguir atacando. Pero al momento de intentarlo, ya no logré terminar el ataque. Y no logré botar otra torre. Y entonces, al final, sigo intentando. Si se fijan, los pushes después de haber botado la torre ya no son tan fuertes. Porque realmente la idea ya no es ir al ataque con todo. Ya tengo ventaja. Entonces, la idea es defender y si puedo, atacar. Entonces, digamos que aquí, bueno, nuevamente el combo de leñador con globo. Y ahora me coloca la inferno por el otro lado. Para evitar que le pueda volver a hacer lo mismo. Y luego, al final, seguimos atacando, metiendo presión. Quedan 20 segundos. La torre a 700. Digamos que aquí, yo por un momento dudé de poderla defender. O sea, si bien es cierto que la estaba defendiendo, él tenía 3 hechizos. O sea, él podría haberme la botado si hubiera dejado que siguiera un ciclo más. Pero al final, terminamos ganando la batalla. Y bueno, eso es un mazo off meta. Entonces, ¿qué cartas están off meta en este momento? Bueno, obviamente el globo. Está en alguno que otro mazo. Pero en su mayoría, podría decir yo que es off meta. Dentro de la win condition. Hoy, él lanza dardos. Casi no se usa. No está ahorita, a día de hoy, en ningún mazo. Obviamente, las cartas, digamos, que casi nunca nadie usa. Como el bombardero en competitivo. Ojo que en ladder, el bombardero es muy buena opción para los que quieren parar bárbaros de élite. Entonces, yo diría que dentro del off meta, pudiera entrar todavía. De ahí, digamos, ¿qué otra carta podría ser considerada off meta a día de hoy? Bueno, la torre bombardera siempre ha sido considerada off meta. Porque casi nunca logra entrar dentro del meta. La furia, que a pesar que alguna gente la usa en ladder, también se considera off meta. El cazador, dependiendo del mazo, también puede ser off meta. Y la carta off meta por excelencia, y por eso está en la miniatura, el esqueleto gigante. Porque el esqueleto gigante no es malo. O sea, es muy bueno. Si se acompaña muy bien, puede hacer muchas cosas. Pero, digamos que no está siempre en el meta. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Vimos dos partidas. Una con un mazo meta. Una con un mazo anti-meta. Y vimos también una repetición de un mazo off meta. No lo podía jugar en el momento, porque me hubiera tomado más tiempo. Así que, bueno, eso ha sido todo por ahora. Vimos el ganador de la rifa. Soy ShadyJones503, y nos vemos nuevamente en el canal. Solo antes de despedirme... Uy, ya me estaba despidiendo. Quizás hacer un saludo especial ahí a algunas personas que me pidieron ahí que las saludara. Así que, saludos a Toby y Ute. Saludos también a Carla. Saludos a Memo, que también me pidieron saludos en este video. Así que, hasta pronto.